Te invitamos al primer tejido de saberes sobre salud para el buen vivir. Este 11 de diciembre en la casona de Taminango, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ponencias, talleres vivenciales, actos artísticos, círculos de palabra, encuentros de culturas y saberes. Invitados especiales. Hernando Chindoy, presidente del Tribunal de los Pueblos Indígenas. Salud y territorio desde la cosmovisión del pueblo Inga de Aponte. Mario Hernández, médico, doctor en historia. Participación política en salud. Beatriz Arias, enfermera, doctora en salud mental comunitaria. Salud colectiva. Invita Ciudad Bienestar. Haciendo visible lo invisible. Alcaldía de Pasto. Secretaría de Salud. S. Pasto Salud. Ciudad Bienestar.